De ese lado vos, de este lado yo, no se puede decir, no hay a donde ir Siempre la razón, dividiéndonos, siempre la razón, alejándonos Hay que producir, sin mirar atrás, hay que producir, nada importa más Contaminación, destruyéndonos, contaminación para vivir mejor Todo bajo el sol, necesita amor, vos igual que yo No somos la excepción, tratémonos mejor, empecemos hoy Tengo una ilusión, en el corazón, podemos cambiar, para mejorar Sin dudarlo más, empecemos ya I did that now ¡Suscríbete al canal!